Lugano, Lugano es una de las peores mierdas que tiene el fútbol, ahí sí de verdad lo digo, es la, es el, es, a ver, como, no quiero ser tal malo tampoco, pero el peor, la peor bacteria que tiene, la peor bacteria que tiene el fútbol uruguayo es Lugano, es una bacteria maligna que tiene el fútbol uruguayo y que no se puede desprender, pero lo peor que hay en el fútbol uruguayo es Lugano, es un tipo que al igual que muchos vino a hacer plata con el fútbol uruguayo y no es que quería mejorar el fútbol uruguayo, no se coman el cuento de Lugano de decir quiero mejorar el fútbol uruguayo, no, Lugano lo que quiso y lo que arrimó porque la intervención en parte fue por Lugano también, porque Lugano es un mercenario, es un mercenario, Lugano fue el primero que empezó a dar manija para meter la pata en el fútbol uruguayo porque se quería quedar con la guita que ganaba otro, en ningún momento le importó que el fútbol uruguayo mejore muchachos, en ningún momento le importó a Lugano que el fútbol uruguayo mejore, Lugano lo que quería era quedarse con guita del fútbol uruguayo, vino a hacer negocios con el fútbol uruguayo y todavía se va para Brasil tirado en una reposera y tira las piedras para el fútbol uruguayo, porque Lugano es el mismo, es exactamente el mismo que le dio manija a la intervención también de la mutual de futbolistas que empezó a poner a digitar nombres dentro de la mutual de futbolistas que los mandaba a hacer cosas y después no pelea por un aumento de los jugadores del medio local, ¿por qué? porque no les interesa el jugador del medio local, lo único que les importa es que vayan y levanten la mano por la actual dirigencia de la mutual, pero es el mismo Lugano que ahora los jugadores juegan a las dos y media del mediodía, hacen el reclamo a la mutual y les importa un pepino a la mutual, los jugadores, les importa que voten, después Lugano que se meta en el resto de los negocios, chau, pero Lugano es el mismo mercenario que vino a pudrir el fútbol con la intervención, ustedes miren los reglamentos que tenemos acá en el fútbol uruguayo y la responsabilidad hay que achacársela a Lugano también, si vamos a hablar las cosas, vamos a hablarla como son.